Es que lo baila bonito, lo que baila es holandés Yo quiero un holandés, yo quiero un holandés, yo quiero un holandés, yo quiero un holandés Yo quiero un holandés, yo quiero un holandés, yo quiero un holandés Yo quiero un holandés, yo quiero un holandés, yo quiero un holandés Con sabor a Mayagüe 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 ¡Oh!